Hey, ya no quiero esperarte pero te llevaste contigo mis pasos Es tan fácil decir que te vayas, pero hacerlo es lo que tanto cuesta Es difícil pero más difícil negar que no sientas y toco tus brazos Y me cuesta seguir con mi vida cuando ya no tengo ninguna respuesta Y es complicado ver cómo se va la semana, los días y solo me atraso No me encuentro y tú dijiste tómate un espacio Mirate y se caso, pero sigo sin entender de mí muchas cosas Cuando contigo era normal, tal vez porque siendo normal olvidé que mi vida era solo un fracaso Y como paso de hacer lo que hacía contigo a dejarlo y poder vencerlo Si este mundo no ha sido tan bueno entonces dime por qué yo tengo que serlo Una cosa es pensar que lo puedo cambiar, otra que también quieras hacerlo Si pa' mí es importante lo nuestro, no sé para ti qué tal suena perderlo Y es extraño cómo me haces bien cuando estamos tan cerca y miro tu sonrisa Algo me encamina que no me desvíe, eres tú la que me tranquiliza El cel me muestra los recuerdos, me da tanta rabia Que sea el que me avisa, te ame como a nadie y sé que tú también